Queda libre, voy a Tuba. Tengo un amigo, un mi amigo, un mi amigo, un mi amigo, amigo, yo no sé de dónde es Caraeca, no te preocupes, yo soy de Italia, italiano, f***, ok, todo bien, pronto para el salto, vamos. Ahora, ¿pronto? Vamos a saltar, vamos a saltar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!